¿Cómo está el cartero? Gracias. ¿O se van? ¿O se van? ¿Se van o se quedan? Bueno, chicos, señoras y señores, señoritas, novios, y mi presencia acá es muy especial porque estoy en el matrimonio de mi amigo de 17 años, y su pareja. Para mí es muy importante este momento y quiero decirles que los respeto, los admiro por este paso que yo no daría por nada del mundo. Y desearle la mayor felicidad del mundo. Quiero entregarle a Antonio y a Hugo estas rosas blancas y rojas, el símbolo de paz y amor para su relación eternamente. Gracias. Como esto no es todo, y todos los novios tienen una canción, quiero que escuchen la canción que buena esta pareja, que no la voy a interpretar, pero la voy a doblar lo mejor que pueda. Muchísimas gracias. Maestro, por favor. Cuando tú estás conmigo es cuando yo... Es que estoy en un proceso de cambio de voz, por favor. Tienes que entender. Tienes que entender que estoy en la pubertad. Soy una nena. Ahora sí. Esto es la canción de Dios. Encontrarnos tú y yo. Es un fuego fantástico. El amor es más que amor. Como en un sueño mágico. Descubrirnos tú y yo. Palmo a palmo, idénticos. Palmo a palmo, idénticos.